Yo te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me miras, me tocas, te encanta de hacerme así Bajando muy suave Tanta lo sabe Tanta lo sabe Me miras, me tocas, te encanta de hacerme así Bailando muy suave Yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho así Y la gente ya sabe, ya sabe que soy para ti Yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho así La gente lo sabe La gente lo sabe Cerca, inocente, sus ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas ardiente, sus labios desesperándome aquí Que tú se lo encuentro Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente ya sabe, ya sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe Y la gente lo sabe Y la gente lo sabe